el centro cristiano monte de sion te invita a vivir momentos de poder una voz un ministerio usado por dios para bendecir tu hogar bienvenido quiero que tomen tres minutos de su tiempo para disfrutar de este vídeo prestar atención por favor es muy cortito tres minutos y este vídeo es para ustedes honduras segucigalpa fue fundado en el 2005 centro cristiano de restauración internacional honduras segucigalpa fue fundado en el 2005 por los pastores augusto el irma ramírez y los pastores césar y adriana ramírez ellos son misioneros venezolanos que dejaron su tierra para obedecer al llamado de dios en honduras caracterizándose su ministerio por la inclinación hacia los necesitados olvidados caídos huérfanos entre otros centro cristiano de restauración internacional inició con un pequeño grupo en la casa donde actualmente viven pasando al poco tiempo al tercer piso de la misma bajo carpas y sombrillas movibles un año después para mayor comodidad de los creyentes se mudan al primer piso un local cuyo uso era para la fabricación de ventanas puertas de aluminio entre otros después de las seis de la tarde en días de semana y el domingo aquel taller se convertía en un templo para adorar a dios y enseñar su palabra los misioneros venezolanos trabajan invirtiendo todo su tiempo fuerza y dinero para ver cumplirse la promesa de dios la cual es hacer de honduras una tierra de bendición para centro américa y el mundo este año 2009 trabajamos para construir salones de clases para niños jóvenes y adultos abrir un nuevo negocio de comida venezolana también trabajamos por un vehículo idóneo para el trabajo misionero preciosos son los pies de los que llevan el evangelio al mundo ven a honduras a través de tus oraciones y semillas financieras no detengas tu mano honduras espera por ti hola soy el pastor césar ramírez del centro cristiano de restauración internacional en honduras tegucigalpa y quiero invitarte a ser parte de nuestra obra misionera adquiriendo nuestro material no olvides honduras espera por ti en ese que el capítulo cuarenta y tres profeta Ezequiel en el capítulo cuarenta y tres estamos listos esta mañana estamos listos Ezequiel capítulo cuarenta y tres vamos a leer algunos versículos vamos a leer algunos versículos y este será el texto del mensaje de hoy titulado el diseño de Dios como es el diseño de Dios repítalo conmigo el diseño de Dios dice el versículo 2 de Ezequiel 43 y es aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria y el aspecto de lo que vi era como una visión como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad y las visiones eran como la visión que vi junto al río que var y me postré sobre mi rostro y la gloria de Jehová entró en la casa en la por la vía de la puerta que daba al oriente versículo 5 y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa el versículo 7 y me dijo hijo de hombre este es el lugar de mi trono el lugar donde posaré las plantas de mis pies en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos el versículo 10 tu hijo de hombre muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella y si se avergonzaron de todo lo que han hecho hazles entender el diseño de la casa su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra culminamos leyendo el versículo 12 esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte el recinto entero todo el terredor será santísimo he aquí que esta es la ley de la casa quiero hablarles acerca de el diseño de Dios lo pueden decir fuerte el diseño de Dios en primer lugar la palabra diseño significa modelo significa maqueta el plano o con lo que me voy a guiar para ejecutar para plasmar quiero decir para plasmarlo en la realidad física un diseño tiene dos realidades la primera realidad es escrita es de imaginación y a la vez escrita es una guía o nos sirve para pasar al segundo paso valga la redundancia y es plasmarlo en la realidad ningún diseño pasa o va al siguiente paso o nivel de ser plasmado visto manifestado tangible si no pasa primero por el proceso de lo oculto lo espiritual lo emocional lo espiritual lo espiritual lo sentimental lo espiritual la imaginación lo espiritual lo secreto todo diseño que no pase por el filtro de la organización no garantiza éxito todo diseño todo diseño que pasa por el filtro de la organización garantiza éxito y organización es meditar pensar ordenar organizar paso por paso y cuando paso el diseño por ese filtro repito tendré el éxito de la misma naturaleza del diseño antes de ir directamente a lo que es el diseño de dios y que trae quiero hablarles acerca de un dios trino un dios que refleja las cosas tal como es su naturaleza al hombre lo hizo espíritu alma cuerpo él es un dios de pago restitución restitución y recompensa él es el dios del proceso la transformación y la transición él es el dios de la misericordia de la bendición y la gloria él es el dios de lo necesario lo abundante y lo sobre abundante él es el dios de la tierra la salvación y la eternidad él es el dios trino naturaleza emana esta trinidad en todas las cosas el dios del pago es aquel que da a aquel que hace algo el dios de la restitución el mismo es aquel que devuelve lo que alguien perdió cuando se rinde se humilla rasca su corazón entonces dios devuelve años perdidos cosas perdidas gente perdida negocios perdidos dinero perdido y muchas cosas perdidas pero él es el dios de la recompensa no sólo paga no sólo devuelve lo perdido que también añade cosas que no existían él es el dios del proceso la transformación y la transición el proceso es el desierto es la dificultad o es la estación de tu vida que tú estás pasando y dependiendo de tu actitud dependiendo de tu de tu actitud ante ese proceso será el resultado de transformación si tu proceso está impregnado de fidelidad de obediencia tu transformación será de la misma naturaleza de tu proceso pero si en tu proceso no hay fidelidad hay desobediencia hay infidelidad entonces saldrás transformado de tu proceso pero con infidelidad con desobediencia el resultado siempre será de la misma naturaleza no hay transformación si no hay proceso no hay transición si no hay transformación no hay recompensa si no hay restitución no hay restitución si no hay pago hello y no hay no hay gloria si no conocemos primero la bendición y no hay bendición si primero no conocemos la misericordia confundimos misericordia confundimos misericordia con bendición y bendición con misericordia y bendición con gloria y gloria con bendición confundimos la misericordia con la gloria y a la gloria le llamamos bendición y a la bendición le decimos misericordia y a la misericordia le decimos gloria y quiero que entienda por su significado que es misericordia, que es bendición y que es gloria misericordia no es lo mismo que bendición Misericordia no es lo mismo que gloria Misericordia ni gloria ni bendición ni bendición ni gloria son lo mismo Misericordia significa gracia Significa dar viva favor no merecido Repito misericordia significa un favor no merecido Misericordia Dios hombre Dios tiene misericordia de los hombres porque aún no mereciendo su salvación ni su hijo Lo envió de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo para que todos fueran salvos Aunque el mundo no lo merecía Eso se llama misericordia Misericordia hombre Dios Que aún por algunas actitudes no mereces estar vivo pero estás viviendo Por algunos hechos no mereces comer lo que comes sin embargo comes No es lo mismo cuando yo le digo a mi hijo Esta semana vas a comer Estoy molesto contigo no saliste bien en el colegio No hiciste caso pero de todas maneras vas a comer No saliste bien en el colegio Gracias por ver el video